¿Crees que tienes el talento que tu empresa necesita? ¿Tienes problemas a la hora de encontrar candidatos adecuados para tu organización? Las redes sociales se han convertido en un gran aliado a la hora de buscar candidatos. Y también un desafío. ¿Crees que conoces todas las posibilidades que te pueden ofrecer las redes sociales? En este curso te lo vamos a contar. Este curso sobre reclutamiento 2.0, detección de talento y nuevas tendencias en recursos humanos se va a desarrollar en tres sesiones de cuatro horas cada una. Los formadores vamos a ser Víctor Candel y yo mismo. ¿Eres emprendedor? ¿Eres profesional de recursos humanos? ¿Eres empresario? Este curso es para ti.